8.30 de la mañana y en el Palacio de la Moneda, la presidenta Bachelet encabezaba un nuevo consejo de gabinete para enfrentar los incendios forestales. Siniestros que en algunos casos su origen no está claro. El gobierno a estas alturas ya reconoce que hay elementos poco habituales en estas emergencias. Hay algunos elementos raros, por decirlo así. Es verdad que estamos ante un precedente de calor, de viento, de baja humedad, que hace mucho más riesgoso, ¿no? Pero hay una serie de elementos que son extraños y que los expertos están investigando, el Ministerio Público está investigando, ¿no es verdad? Las nuevas tareas al gabinete fueron parte de las medidas que se abordaron. Así, trabajo, salud y educación concentran los desafíos en esta etapa de la emergencia. Todo lo que significa la seguridad del agua potable, todos estos elementos, la calidad del aire, también son elementos muy importantes. En el ámbito de la atención, nosotros estamos reforzando la salud mental. Llegar rápidamente a las comunidades y entregar todos los servicios e instrumentos que están construidos al servicio de los afectados y víctimas de este horroroso desastre natural. Y mientras continúa el despliegue coordinado por el Ejecutivo, la oposición mantiene la crítica a la gestión de la administración Bachelet. El último en enfrentarse con la moneda, el diputado José Manuel Edwards y esta publicación en Facebook, identificada como publicidad por la red social. El gobierno no se va a distraer en críticas que en realidad no son constructivas, no conducen a nadie, que muchas veces desinforman a la población. El gobierno está concentrado en esta batalla frontal contra el fuego. Hice una crítica a Facebook, a través de los mecanismos típicos de Facebook, diciendo, ¿sabe qué más? El gobierno se demoró casi una semana en declarar estado de catástrofe para utilizar todos los voluntarios militares y el equipamiento militar. Y si no se le ha hecho esta crítica, quizás se le han demorado días más. Vinieron de España, Portugal, Francia y México. Son los brigadistas que ayudarán en el combate de los incendios. Buena parte de las brigadas están yendo a las regiones de Maule, BioVivo y la Araucanía, que es donde tenemos la mayor actividad. Pero también hay una parte que la estamos destinando para sostener a nuestros equipos. El supertánker, en tanto, continúa sus operaciones a la espera de que llegue Ilyushin Il-76, ofrecido por el gobierno de Vladimir Putin. Con su capacidad de lanzamiento de agua, que supera los 40 toneladas, los 40.000 litros, puede, por supuesto, ayudar a combatir el fuego. La ayuda va por tierra también. La Cruz Roja es una de las instituciones donde la ciudadanía puede canalizar sus aportes. ¿Cómo? Sí, vamos a estar abiertos todo el día a la gente de la región metropolitana con los elementos que pedimos. No ropa, por favor, no kilo de arroz. Nosotros estamos en otras materias. También sirven mucho los artículos de aseo. Y mientras lo urgente se distribuye, la CECPRES anunció que sumará a la reforma Sala Onemi y CONAF en sus prioridades legislativas 2017. Bueno, en el caso de Onemi, como usted sabe, este proyecto ingresó durante el gobierno del presidente Piñera. Y se ha tramitado en el Senado. Desgraciadamente no ha encontrado los debidos consensos. Nosotros esperamos que a la luz de lo que ha ocurrido, y no obstante, que creo que todos los chilenos y chilenas están agradecidos de la tremenda labor que ha desarrollado Onemi, se haga conciencia de que tenemos que deponer legítimas diferencias. El proyecto del Servicio Nacional Forestal, en tanto, se trabajará en febrero y se presentaría en el mes de marzo. Josefina de la Fuente, CNN Chile.